Música Nosotros nos organizamos a partir del año 2018 a raíz de una necesidad en el tema de acompañamiento técnico que veíamos que había muchos baches en la parte de ganadería en el municipio y un grupo de nueve jóvenes, todos habitantes del área rural con una visión de permanecer en el campo y de querer hacer patria con el tema de la ganadería nos quedamos hoy formando y haciendo parte de esta organización que hemos tenido ya varios acompañamientos de diferentes entidades en pro del desarrollo de la misma organización y el territorio en general. Música Esto es un ecógrafo que lo utilizamos en esta explotación y en muchas explotaciones de pequeños productores acá en el municipio de Valdivia para diagnosticar preñeces, es decir, para saber si la hembra está gestando o no. Música Pensar en el releo generacional y mirar que el campo va a tener un impacto positivo siempre porque en el campo se produce todo lo que se necesita aquí en este caso de esta finca producimos leche pero si aquí queremos podemos producir arroz, podemos producir yuca podemos producir gallinas, podemos producir piscicultura Música Se está perdiendo mucho las personas, las estamos perdiendo los jóvenes hijos de los campesinos que se nos van para la ciudad Yo soy hija de campesinos, no me veo en la ciudad, la verdad no me veo he tenido pues la oportunidad pero no, he seguido aquí y si salgo del municipio que creo que no, es a otro campo Mientras nosotros estamos acá, queremos de que los que estén pues nos vean a nosotros el grupo de que si vale la pena y de que se puede lograr Esta beca que me gané con el Ministerio de Agricultura entonces aproveché mucho al máximo aprender al máximo para estar compartiendo todos mis conocimientos con las comunidades y invitando a los jóvenes que vean el campo que en el campo también hay futuro que no es como el campo te matas trabajando y no vas a obtener nada no, en el campo también puedes tener tu proyecto innovador como el que tenemos nosotros ahora que le aportamos con nuestro proyecto le aportamos nuestro granito de arena al campo, al municipio y a nuestros pequeños productores Nosotros comúnmente manejamos los que son las redes de Instagram, Facebook y Whatsapp dentro de estas redes que nosotros utilizamos dentro de la tienda ribereña como tal es darnos a conocer sobre lo que hacemos comúnmente como Convoys que es por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema ganadero como por ejemplo la asesoría técnica, dar a conocer digamos nuestros propósitos que tenemos como asociación y también brindarle una asesoría técnica a los productores y pequeños grandes que comercializan ganado Bueno, sobre el uso de la tecnología nos ha ido súper bien porque pues estamos sobre una era en la cual todo es digital y obviamente pues por medio de esto nos damos a conocer más porque la gente del campo pues obviamente como vivimos en lugares muy extensos, súper lejos y todo eso a nosotros darnos a conocer por medio de esto pues es súper fácil Agradecemos enormemente a este tipo de entidades Andagua y OCPM que apoyen este tipo de iniciativas que hay muchos jóvenes en realidad que quieren emprender y desde que reciban los apoyos pertinentes vamos a poder entonces generar territorio y desarrollar nuestras capacidades locales